¿Qué es la liberación de los presos políticos en Nicaragua? Esta mañana en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, los parlamentarios de todas las corrientes políticas europeas demandaron la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Y para analizar cuáles son las alternativas que tiene el régimen para liberarlos, si es un asunto jurídico, político o una restitución de la legalidad, conversamos con el doctor Julio Montenegro, del Grupo de Defensores del Pueblo, y esto fue lo que nos dijo. Doctor, en los últimos días fueron excarcelados cinco presos políticos de Masaya. ¿Cuántos reos de conciencia hay en este momento en el sistema penitenciario? De acuerdo a los cómputos que tenemos, y esto tiene que ver con una información que recabamos, tanto de los procesados que llevan otros abogados como los propios, y de algunas noticias que nosotros obtenemos información a través de denuncias de aproximadamente un poco más de 170 personas que están actualmente detenidas, que están siendo criminalizadas por la protesta y que se han utilizado como mecanismo para reprimir, en este caso, la aplicación de delitos comunes. Estamos hablando de robo con intimidación usualmente, estamos hablando de tráfico de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas, y lo que es el tráfico, producción o tenencia de armas restringidas. Esto usualmente se aplica, por ejemplo, en el caso de los cartuchos de dinamita a uno de los procesados, Bernardo José. Tenemos el caso de las bombas de contacto de Denis Javier, que es de Masaya, entre otros. Usualmente esto ha tenido que ver con la situación de los bombazos en Masaya. Ese es un patrón distinto al tipo de juicios políticos que se llevaron a cabo el año pasado y a inicios de este año, donde a la mayoría de los presos se les atribuía el delito de terrorismo. Sí, de hecho, todos los delitos son comunes, es decir, no son delitos políticos, porque los delitos políticos no los tenemos nosotros agendados dentro del Código Penal, sino pues que me muestren qué artículo está indicado el delito político. Lo que ha pasado es que ahora hay una situación compleja, porque se practican actos de investigación que aparentan ser reales. Hay una situación de orientaciones jurídicas del Ministerio Público y de acusaciones que realizan, y en este caso contando con el aval de las autoridades judiciales cuando dan lugar a las acusaciones de los intercambios de información y pruebas. ¿Cuál es la única diferencia significativa? Que de alguna manera era más posible identificar cuando se trataba de un delito político, cuando hablábamos de terrorismo, o hablábamos de entropecimiento de servicios públicos, en este caso los famosos tranques, o hablábamos de uso de armas restringidas, usualmente el ACA o otro tipo de armamento, pues que eso nos daba una idea, o el secuestro extorsivo que se aplicaba supuestamente a las personas que estaban en los tranques. Pero ahora cuando se nos pone tráfico interno de estupefacientes, se nos pone tráfico de armas o se nos pone portación ilegal de armas, eso realmente confunde bastante, y a veces no se sabe hasta qué punto es real una acusación o no. ¿Y cuál es el mecanismo que hemos utilizado nosotros frente a esa situación? Tenemos que perfilar de mejor manera, y un poquito un poco más acucioso, y esto pasa por un proceso de investigar, por ejemplo, la participación de esta persona en la protesta cívica, si habló a través de las redes, si tiró algún mensaje a través de las redes, si hay algún video, si hay alguna fotografía, para efecto de poder situarlo dentro de qué es el contexto de la protesta. En el caso de Norland Cárdenas, que fue detenido durante los operativos policiales en que mataron a Isaías Ugarte, conocido como Chabelo, a otras dos personas que también murieron dos policías, ¿de qué lo acusan? Bueno, es increíble, pues la familia está muy preocupada, sobre todo la mamá, no ha comido últimamente, me dice la hija de ella, que es hermana a su vez de Norland Cárdenas, y lo que pasó es que Chabelo llegó ese día propiamente a retirar unas cosas, había estado un día aproximadamente, se le dio lugar porque se conocía desde hace mucho tiempo con el papá de Norland, Miguel, y entonces en ese proceso aparentemente le estaba dando seguimiento a la policía. Cuando él llega al lugar, es perseguido, se monta un operativo, pero lo que ellos no esperaban es la reacción que tenía en este caso Chabelo, que toma el ACA de uno de los oficiales de policía y con ella misma acciona y produce los resultados, bueno, que son lamentables porque cualquier vida humana es lamentable que se pierda cuando no hay un arreglo de orden pacífico, porque este producto puede ser la situación política que estamos atravesando. Lo que está diciendo es que él fue detenido y tomó el arma de la policía. Sí, y ahora parece como que el ACA tiene la serie borrada, es decir, ¿cómo es posible que un policía ande con un ACA con la serie borrada? Aunque supuestamente lo que se dice es de que en este caso mi representado Norland poseía esa arma de manera ilegal y que es un arma que no la debe poseer, pero esa arma nunca estuvo en manos de él, estuvo en manos de la policía, después pasó a estar en manos de Chabelo, que ya ha fallecido, producto de un operativo que hizo la Policía Nacional, pero nunca estuvo en manos, en este caso de Norland, como se dice en acusación, de que él aparentemente es el que realiza disparos, provoca herida en alguno de ellos y después tanto Chabelo como él huyen del lugar. Pero sucede que ese mismo día 30, en que se dan los hechos, la misma policía se ha concomunicado donde menciona de que Norland Cárdenas está detenido. ¿Cómo es posible que ellos lo detengan hasta el 3 de diciembre, como aparece en el expediente judicial, si él, desde el día 30, la policía lo pone como una persona detenida? Y así hay una serie de inconsistencias y de actos de investigación. Por ejemplo, reconocimiento fotográfico no procede, porque si lo detuvieron y lo llevaron, no hay necesidad de reconocimiento fotográfico, porque eso se hace cuando la persona no está vida, que ha huido y para efecto de darle el cáncer o de reconocerlo, por si alguna persona lo mira, entonces se le detiene. El reconocimiento de personas tampoco tiene cabida, porque aparentemente los policías que llegaron al lugar lo conocen, no había necesidad de hacerse acto. En el caso de los jóvenes que fueron detenidos por solidarizarse con las madres en huelga de hambre en Masaya, que les llevaron agua, que ahora se conoce como la banda de los aguadores, está programado un juicio para el 30 de enero. ¿Cuál es el sustento de la acusación que les hace el Ministerio Público? No hay ningún sustento, y en todos estos casos, incluso, casi siempre yo comienzo con el artículo 46, 52, 53, 54 de la Constitución Política, del derecho a opinar, independientemente de mi credo político, religioso o de cualquier otro tipo. El 52, 53 y 54, el derecho a concentración, el derecho a movilización, el derecho a expresarme libremente, y sin embargo eso está menoscabado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por el hecho mismo de que estas personas han participado en protesta cívica, incluso algunos de ellos ya habían sido objeto de algún tipo de proceso como Amaya Copen, son detenidos nuevamente porque ellos los que llevaron son botellas de agua. A nadie le cabe en su cabeza de que estas personas van a salir de Managua, van a ir pasando todos esos retenes, van a llegar a la ciudad de Masaya, se van a bajar, van a caminar, van a pasar tres cercos policiales que aproximadamente son los que habían, incluso se miran los videos donde ellos levantan la mano y le dicen de que no han armado, que la única arma que llevan son botellas de agua. Y sin embargo se da esta situación de que finalmente se regresan esos vehículos por la situación de la forma de respuesta que le dan los oficiales de policía, que se retiren, logran salir seis vehículos, quedan cuatro que son interceptados, hay videos donde se miran, no es que estaba algún reten, sino de que son perseguidos los vehículos, se le adelantan algunos vehículos de la policía y los detienen y en ese momento pues hay una serie de situaciones que nos ubican con algunas argumentaciones que potencialmente vamos a hacer en un oficio oral y público que no las puedo mencionar de momento. Es decir, no es la teoría fáctica que en este caso está planteando la policía, no podrían haber ido a armas, porque si no, ¿cómo es posible de que incluso estas personas, después de que son retenidas en ese lugar, son llevadas hacia el chipote y ellos van en su vehículo? Es decir, eso es irrisorio, pudieron haber tenido la oportunidad ellos, si es cierto, de que ellos andaban en esa arma, tirarlas por las ventanas, por decir algo. Y esa es parte de las situaciones que nosotros estamos encontrando en los procesos. Los familiares de los presos políticos, de estos jóvenes y de los más de 160, algunos de los cuales están sometidos a juicio, están lanzando una campaña nacional de Navidad sin presos políticos. Hay rumores, conjeturas, de que el régimen excarcelaría a algunos presos. Por el otro lado, hay quienes dicen que más bien el régimen se está endureciendo como resultado incluso de las sanciones políticas que se les han impuesto por parte de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los procesos judiciales, ¿hay alguna expectativa de que se pueda producir una liberación de los presos en las próximas semanas? Procesalmente hablando, ellos no deberían estar siendo procesados, ni siquiera deberían estar detenidos para efecto de hacerse un proceso investigativo, porque sucede que la norma lo que indica ahora es que primero se investiga, después se detiene, pero la mecánica que se está utilizando al estilo del Código de Introducción Criminal ya ha derogado. Primero detenemos y hasta después investigamos y las personas pasan muchos días a tal punto que después se miran las inconsistencias. Una persona detenida cinco días antes, sucede que los hechos son cinco días después. Entonces, eso es producto de esa situación cuando las personas son detenidas, son investigadas y hasta después acusadas. Todas esas personas, sin duda alguna, deberían de salir. Y estamos hablando de más de 170 casos. Pienso que el contexto que tiene Nicaragua, porque aquí tenemos situaciones que se están generando desde el Parlamento Europeo, de los gobiernos de esos países, y aparte de eso la situación del gobierno norteamericano, que está aplicando algunas sanciones, pienso yo que por salud del país debería haber algún tipo de solución pacífica. Porque las situaciones a cómo están, con una situación económica en declive, con una situación de asedio permanente, con muchas personas que tienen que salir del país, pues esto puede generar de repente alguna vorágine, algún nivel de violencia, que nadie lo desea en el país, y pienso yo que lo más saludable es que efectivamente el presidente de la República actual debería de buscar alguna solución de índole pacífica. ¿Cuál es la salida jurídica o es una salida política para la liberación plena de todos los presos? Usted decía al inicio, están atribuyéndole delitos comunes, principalmente relacionados con drogas, etc. ¿Puede el presidente, puede el sistema judicial eliminar esos juicios y liberar a los presos? Totalmente, porque de los alegatos iniciales que nosotros hacemos, perfectamente pueden hacer un archivo de la causa por falta de mérito, por inconsistencia, por incoherencia, por no cumplir los requisitos del artículo 77, e incluso por ser los elementos de convicción supuestos, incongruentes entre sí, contradecirse entre sí mismo, incluso la acusación misma que hoy miraba, el caso de Norland Cárdenas, es contradictoria entre sí. Y el mismo intercambio de información y prueba es contradictorio entre sí mismo. Y ya no digamos del intercambio de información y prueba con la supuesta acusación. Hay elementos ahí perfectamente que el juez puede decir, bueno, se archiva la causa, no hay mérito para continuar esto. Los otros presos que fueron excarcelados en junio, el régimen invocó la ley de amnistía, una ley que ha sido cuestionada, algunos incluso han sido excarcelados, otros han tenido, perdón, algunos han sido encarcelados nuevamente, otros han tenido que ir al exilio porque se sienten perseguidos. ¿Podrían volver a invocar esa ley con la tipología en la que se han llevado a cabo estos juicios políticos? Bueno, si tenemos que emitir un criterio en este sentido, y lo hago pues como defensores del pueblo porque pudieran haber variantes en cuanto a otros colegas, soy del criterio, incluso recurrimos de inconstitucionalidad que no se debería de dar. Deberían haber alternativas tal a como habíamos pensado en algún momento cuando se planearon las siete rutas jurídicas. De acuerdo al momento procesal, aplicamos las normas jurídicas y perfectamente se puede aplicar, porque estos casos que son producto de una situación ficticia, perfectamente puede resolver el juez que por la inconsistencia, la incoherencia, por no estar adecuadamente imputado, por estar todo en un bolsón, por no hablar de acciones concretas de cada persona supuestamente realizada, y más cuando, por ejemplo, se crean escenarios que nunca existieron. Por ejemplo, mis tres representados en el caso de los aguadores, Jordan Irene, Marvin Samir, el caso de Wilfredo, ellos ni siquiera iban en el grupo de las personas que iban en los cuatro vehículos, perfectamente, la autoridad judicial puede decretar una falta de mérito en ese caso. ¿Tienen los jueces algún margen de acción, de autonomía, para decidir al margen de las órdenes políticas? Ahí donde tenemos el problema, incluso hoy le decía a la autoridad judicial, bueno, mi petición y mi formulación es la siguiente, el intercambio de información y pruebas es totalmente ficticio, lo que correspondía como consecuencia de ello, o como resultado, es de que usted deje en libertad a mi representado, no obstante yo pienso que es algo platónico, y yo deciera que efectivamente esto sí se cumpliera, porque están los elementos para que así se haga, no obstante, pues, sé que esa situación lamentablemente no es así, pero voy a insistir, solicito a su autoridad que ese intercambio de información y pruebas sea rechazado de plano, por ser incongruente en sí mismo, y como consecuencia de ello, que deje en libertad a mi representado. Es decir, hay una razón jurídica, y por otro lado, lo que se falta es una voluntad política del régimen de corregir esa injusticia. Incluso, más que una voluntad política, una voluntad legal, porque si hablamos del Poder Judicial debe actuar de acuerdo a los cánones, de la constitución política, que es la ley que tiene primacía, que está sobre todas las demás leyes ordinarias, decretos o reglamentos, y después procedería, incluso, más que los legalismos, y a veces decimos en otras leyes ululadas, el principio de justicia. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro del Grupo Defensores del Pueblo. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que, adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.